y bueno aquí estamos en un nuevo vídeo de la royal como no y bueno hoy no vamos a jugar así que voy a empezar con un abrindo cofres vale un niño abrindo cofres y que bueno vamos a ir diciendo pues bueno tenemos aquí las cartas de recursos de oro vale luego aquí nos han robado un horno caso especial aquí nos los birritos perfecto vale luego voy a poner un golpe gratis perfecto un gen de noble que no lo uso mucho pero para conectar el cielo siempre viene bien un gen de noble que no lo uso mucho pero lo debería de usar bueno ahora voy a abrir el cofre de plata bien vale y bueno también deciros vale que a lo mejor hago directos de class royale y bueno que aparte ya tengo un editor de vídeos en la tablet donde voy a editar el vídeo de la royal tengo aquí un moro vale que os lo dejaré en la descripción y bueno espero que os haya gustado este vídeo ha sido muy correcto solo para deciros esto y bueno adiós y nos vemos a la próxima no 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 no